Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. La alegría es total porque inauguramos una nueva columna aquí en Algo con R, columna mensual, con alguien que veníamos siguiendo hace tiempo, que era una fuente de información y de datitos de color constante sobre la ciudad de Buenos Aires y más allá, diría. Sobre todo para pensarla en el tiempo y lo que fue acumulando en capas, si se quiere, la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Hablo de Fabio Márquez, conocido también como Paisajeante. Fabio, qué alegría que estés acá. Muy buenas tardes, noches. Un placer estar acá en la radio. Tenés experiencia ya. ¿En televisión? En todos lados. Uno viene curtido por el paso del tiempo. Ya pasaste por La Tribu. ¿Años de eso qué te acordás? A principios de los noventa, cuando la radio estaba en otro lugar, programas en esa época con un edificio bastante diferente al que hoy tienen el placer de disfrutar. ¿Ya la viste? Y de donde estaba antes vinimos acá y el estudio estaba por acá al fondo, pero era una casona muy vieja. Claro. Paredes, techos altos, con puertas de casa chorizo. Claro. Y la encontrás linda. Uy, tiene 35 años. La casa está... No. Esto es un lujo. Escuchame una cosa. Mira dónde estamos. Hace mucho tiempo que no venía a la radio y la verdad es un placer estar y ver cuánto ha mejorado con el paso del tiempo y con el concepto de cómo se construyen cosas colectivas. A full. A full. Bueno, vamos a tener la visita de Fabio una vez por mes. Vamos a tratar de que la información que tenga quepa en unos 20 minutos. Probablemente eso no suceda. Y hagamos una primera parte y una segunda parte de algunos temas, pero vayamos por partes. ¿Por dónde vamos hoy, Fabio? Y como lo mencionaron en la columna anterior, la fecha del 24 de marzo es muy significativa en esta época. Y lo que podemos decir es que la ciudad de Buenos Aires, en el periodo de la dictadura cívico-militar, tuvo una transformación drástica. De la cual sería para armar cantidad de horas comentando detalles porque fue una de las transformaciones más fuertes, más violentas, y de la cual hemos heredado muchas situaciones que hoy siguen siendo a medio de resolver o problemas que no sabemos que tienen ese origen. Básicamente la dictadura implementa ciertas prácticas, sabiendo el contexto, sin describirla, en la cual en la ciudad lo que generó fue grandes obras pensando en erradicar la pobreza de modo violento, erradicación de villas miserias, de los barrios populares... Erradicación desde el punto de vista del desplazamiento, o sea, el más... Sí, los cálculos estimativos calculan que se movieron 200.000 personas por la fuerza. Pensemos que, por ejemplo, hubo villas completas que se extinguieron y que hoy no hay recuerdo de que ahí hubo un barrio popular o una villa. La villa 31 llegó a quedar con nada más que 2.000 habitantes. La villa 40, ¿alguien sabe de la villa 40? No. Que no queda nada, es donde hoy está la plaza Monseñor de Andrea. Ajá. O la villa 29, que era el Bajo Belgrano, que fue erradicada en los días previos a que comenzara el Mundial 78, y es donde se había criado el futbolista René Hausman. Mirá vos. No quedan vestigios, porque además esos lugares no solo fueron sacar a la gente que no les agradaba del escenario, sino que no quedaran vestigios de organización popular, porque en aquellas épocas todos estos barrios tenían un alto nivel de politización y organización social. Tenemos la erradicación de villas, tenemos la prioridad del auto en una época donde ya en el primer mundo ya se había planteado que el auto no era la manera de pensar en la movilidad urbana, y van a generar un plan de autopistas que, gracias a que los pudimos sacar antes de lo que ellos querían seguir manteniéndose, no se hicieron las nueve autopistas, sino que se hicieron dos. Algunas después en democracia se hicieron algunos pedacitos, pero fue muy violento en Ciudad Consolidada expulsar gente para poner una autopista en altura, la 25 de mayo y la Perito Moreno. O sea, toda la pisada de la autopista. Demoliendo miles de casas, demoliendo mercados, escuelas, viviendas residenciales, edificios de hasta 12 pisos, teatros, mercados, que no solo es lo constructivo, sino la destrucción de la trama barrial. Y además el impacto ambiental de lo que significa una autopista en el medio de una ciudad consolidada, en donde hoy te pasa la autopista por la puerta del balcón de tu casa con los edificios que quedaron en el perímetro. Y la tercera pata es, ¿dónde fue a parar todo eso que se demolió? Millones de metros cúbicos de escombros al plan de generar un nuevo centro económico y político en la ciudad, que era rellenar sobre el río, al lado del área central, frente a Puerto Madero, para armar un gran negocio inmobiliario. Que todos los edificios gubernamentales fueran a ese nuevo centro, donde en ese momento había agua y que iba a ser rellenado, y inducir a que las grandes compañías, bancos, empresas comerciales, se mudaran y reconvertir el centro vendiéndolo para otros fines. Lo que sucedió es que tampoco pudieron terminar su proyecto, de las seiscientas y pico de hectáreas que iban a rellenar, pensemos que seiscientas manzanas nuevas en la ciudad, en donde era río, que es frente a Costanera Sur, donde era el balneario popular, que en eso, al inicio de la dictadura, es donde se prohíbe el baño por los altos niveles de contaminación. Se va a crear con el tiempo, por el abandono de que ese proyecto no se pudo desarrollar, la Reserva Ecológica Costanera Sur, de la cual quedaron 360 hectáreas de relleno, inconclusas, pero que un par de inundaciones y grandes llegadas del río Paraná, de camalotes con fauna, hizo que en pocos años, de golpe, todo ese mar de escombros se transformara en una Reserva Ecológica, que se llama Ecológica porque no era natural. Claro. O sea, toda esa Reserva Ecológica que vemos al sur, a la que muy probablemente mucha gente que allá esté escuchando o esté viendo visita, era originalmente un proyecto para ganarle tierra al río y llevar adelante un negocio inmobiliario, digamos, hacer crecer. Una escala de negocio inmobiliario porque además lo que generó la dictadura, si bien antes había habido otras instancias de corrupción en gobiernos dictatoriales o democráticos, la dictadura se da cuenta de la implementación de un modo sistemático de que con la obra pública se podían construir grandes retornos favoreciendo a empresas privadas como socias. Claro. Y esto lo van a hacer en todo. La autopista la va a financiar con créditos internacionales pero se la van a dar a una empresa española que va a ser la primera que empieza a cobrar peajes. Esa empresa fue una empresa medio fantasma, una gran estafa y tuvo que después estatizarse. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Autopistas Urbanas Sociedad de Anónima, AUSA. Se sigue llamando AUSA, la empresa pública que administra las autopistas de la ciudad. Mirá. Y quedaron rastros también de las autopistas que no se pudieron hacer. La más famosa es la AU3. La AU3. En la zona de Saavedra, Donado, Hornberg, que hasta hace poco se estaban urbanizando los últimos pedazos, donde hubo décadas de discusión que hacer con todo eso, quedó demolido. Pero pensemos que estas autopistas que eran este plan armaban como una malla que atravesaba toda la ciudad. Y era no solo una fortuna de guita, sino que era una destrucción tremenda de relocalización, de desarraigo y ambientalmente una catástrofe. Y priorizando el auto. Digamos. Que es una discusión que seguimos teniendo contemporánea, que ya en alguna columna hablaremos sobre lo que significa la movilidad contemporánea en espacios urbanos. Medio tardío, porque la ciudad moderna de principios de siglo XX, ahí pensaba el auto como el futuro, pero ya a mediados de los 70, 80, seguir pensando en que el auto podía ser un proyecto de movilidad dentro de la ciudad era. En Estados Unidos se habían perdido la batalla los urbanistas que planteaban la movilidad por el auto y que destruían ciudad con autopistas. Fue una batalla que la dio un desarrollador del gobierno de Nueva York, que era Moses, contra Jane Jacobs. Ah, mira. Jane Jacobs, que es la que promueve la ciudad de caminar, fue la que dio la batalla y para fines de los 70, porque la primera autopista se inaugura en 1980, era algo absolutamente ya anacrónico, obsoleto, endeudar al Estado para hacer esa cosa y no priorizar el transporte público. Si nosotros tomamos solo esas tres patas, porque podríamos tomar un montón de otras situaciones urbanas, con el espacio verde público, el transporte, lo ecológico, lo ambiental, pero nosotros decimos erradicación de villas, villas consolidadas, villas que tenían un alto nivel de dignidad en cómo estaban desarrolladas y con servicios, las autopistas y la reserva ecológica como referente, nos quedan tres situaciones claras. Poca gente sabe el origen real de la reserva ecológica, porque se siguen haciendo negocios con la ribera, no quizá en una escala tan brutal, porque lo que permite un gobierno dictatorial es que mucha gente, por más que quisiera resistir, sabía lo que te pasaba. La gente que no se quería ir de las casas que los querían desalojar, no había indemnización, te apretaban mal. Y toda la cuestión que tiene que ver con un modelo que era precursor del neoliberalismo. Al modelo económico del neoliberalismo, la ciudad estaba pensada para cierto sector social, con cierto nivel de discriminación, y la ciudad se transformó en un coto de grandes negocios económicos privados. En ese momento, además, se declara que la ciudad se anulan las industrias y todo sentido productivo, porque para la ciudad se definió como una ciudad de servicios. Eso lo define la dictadura, y nunca se corrigió. Nunca se corrigió, porque el código de planeamiento urbano lo crea la dictadura, y fue el que seguimos discutiendo, modificándolo, hasta que en el 2018, el gobierno de Larreta lo transformó en el código de urbanismo. ¿Qué es un reciclado de aquel? Peor. Peor. Nunca pudimos tener la discusión. Che, muy determinante el periodo de la dictadura. El otro día escuchaba a Fernando Bercovich contar un dato, que fue la primera vez que se publica un departamento en dólares, una vivienda en dólares, fue en el año 77. Correcto. Porque desregularon eso y empezó. Que también es un procedimiento de dolarización, de los cuales se vienen desatando. Ahora ya tenemos dolarizados algunos alquileres. Digo, la dolarización no es un hito, sino que es retirándose el estado de esa regulación, permite que se vaya dolarizando. Por eso, si hoy nosotros hacemos ciertos paralelos ideológicos estructurales, Martínez de Hoz es la figura emblemática, emergente, de esos primeros avances del neoliberalismo en una dictadura salvaje. En donde muchas de esas marcas que quedaron instauradas, no solo en lo físico, sino en cierto modo de organizarnos, en estos años de estas décadas de democracia, no hemos logrado revertirlo, y se ve cuando de golpe en elecciones gana gente con el discurso de aquella época, pero a través del voto. Claro. Quien dice esto es Fabio Márquez, licenciado en diseño de paisaje, y ahora columnista de Algo con R. Pensaba que un poco de cara al 24 de marzo, en esa traza de la autopista 25 de mayo. Es la 1, la 25. A-U-1. A-U-1, exacto. Que tenés lo que fue el Centro Clandestino Club Atlético, donde la autopista baja ahí a la altura de Paseo Colón. Era una antigua imprenta que la usaba la Policía Federal, y que la demuelen porque tenía que pasar la autopista. Claro. Es más, quieren resistir a que no se la demuelan, que la corran, y no pueden. Y en el sótano tenían el Centro Clandestino de Defensión, que hoy pasás por ahí y tenés la excavación. Es un testimonio, y que el ensanchamiento que hizo el gobierno de la Reta, de la avenida Paseo Colón, fue muy cuestionado porque tocaba un poco la excavación arqueológica. Claro. Y además es un testimonio para los juicios de lesa. Claro. Sigue siendo una prueba para los juicios de lesa humanidad. Fabio, nos quedan poquitos minutos, y justo mencionábamos ese hito, por mencionar uno, que está en la traza y vinculado al 24 de marzo. Vas a hacer una caminata por constitución, entiendo, en estos días. Sí. Algunos datos de eso. Les invito a quienes quieran venir, el sábado 23 de marzo, a las 4 de la tarde, nos juntamos en la plaza Carlos Jauregui, que es Cochabamba 1700, entre Solís y Entre Ríos, para arrancar una caminata, junto con la gente de Ley Vecinal Constitución, que están peleando por poner en la agenda el barrio de Constitución al gobierno de la ciudad, que está muy abandonado. y vamos a hacer un recorrido de mis típicas caminatas paisajeantes, que es interpretar el territorio. Es interpretar de dónde viene lo que está, qué sucede con lo que estamos viendo, y qué podría suceder. Pero especialmente en esta, vamos a identificar mejor lo que significan las huellas de la dictadura, por lo que es la impronta obvia de la autopista, y lo que fue además el ensanchamiento de avenidas como San Juan y otras que están por ahí, que eran calles en aquel momento. La dictadura también lo que va a hacer con la prioridad del auto es ensanchar avenidas, destruyendo también en otros lugares, sin que fuera autopista, pero para la prioridad del auto. Cuatro de la tarde, digo bien, Solís y Entre Ríos. Es Cochabamba, entre Solís y Entre Ríos, la plaza Carlos Harwage, que está, es un, esa plaza es un terreno demolido por la autopista, que es de reciente construcción. Cochabamba, entre Solís y Entre Ríos. Y durará como mucho dos horas la caminata. Espectacular. Pueden buscarlo a Fabio para más información sobre esta que viene y las anteriores en arroba paisajeante, tanto en Instagram como en Twitter. Fabio, ¿algo más para agregar o cerramos? Hacemos un punto acá. No, un placer estar acá e ir contando historias que en muchos casos pueden remitirse también a hilos o cosas que vayamos posteando. Nos vemos en un mes, Fabio, gracias. Gracias a ustedes. Fabio Márquez, licenciado en diseño de paisaje y columnista de Algo con R. Arroba Algo con R en Instagram. Arroba, algo y en bajo con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.